Primero entonces lo que hay que decir que los presocráticos son importantes, en realidad igual que Pablo de Roca, nunca los presocráticos fueron reconocidos, fueron menospreciados, su manera de menospreciarlos fue lo siguiente, la historiografía filosófica, por decirlo así, siempre recibió a los presocráticos a través de Platón, a través de Aristóteles, y Platón se refería siempre a ellos de una manera irónica, festiva, y siempre los terminaba refutando, pero sin embargo siempre los comentaba, y ahí está el problema, porque muchos investigadores se preguntaron qué era realmente lo que habían dicho los presocráticos, no se sabía realmente la primera fuente, y siempre se accedió a ellos de manera fragmentaria, sin embargo hay papiros que se han encontrado en la época contemporánea, y hay investigaciones nuevas sobre los principales presocráticos, usted tiene que entender que más o menos son 90 pensadores, no es solamente lo que nosotros tenemos como los nombres en la cabeza, sino que es toda una constelación que está antes de Aristóteles, y muchos coexisten, no necesariamente antes, algunos son contemporáneos, algunos son discípulos de los más importantes. Entonces es importante saber qué existía antes de la filosofía, pero también ahí es una pregunta capciosa, porque en realidad aquí también hay filosofía, no empieza todo con Platón y todo, ¿y por qué es una filosofía? Porque los presocráticos fueron los primeros que se preguntan por qué son las cosas, ellos fueron los primeros que se preguntaron por la física, por lo físico, o por interrogar a la naturaleza, por eso son tomados, digamos, como contribuyen a la epistemología y también a la semántica, por eso nos interesa también, o sea, van a tener repercusiones después en todo lo que hizo la filología moderna, en la filosofía del lenguaje, y en la teoría literaria, que después tenemos que ver también la del siglo XX y la del siglo XXI. Entonces se genera la paradoja siguiente, Platón es el primer comentador de los presocráticos, pero no se puede confiar mucho en él, porque los tira para abajo y hay mucha sátira ahí. Entonces digamos que cuesta a los investigadores acceder a los presocráticos, hasta ahora. Creo que el siglo XXI ha sido el gran rescatador, ha ido al rescate de los presocráticos, parece que algo tuvieran ellos que decirnos, ¿no? Lo primero que hay en los presocráticos, hay una visión cosmológica. Ellos siempre quieren comprender la realidad con una visión universalista, pero explicarse el cosmos, y el cosmos no es como nosotros lo concebimos, sino que el cosmos es un principio de orden, ¿no? Eso es lo que significa cosmos, es el orden de las cosas, los principios fundamentales que rigen esta naturaleza. Entonces ya antes de ellos, ya antes de los presocráticos y conviven con ellos y coexisten, tenemos todo lo órfico de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ese es un gran campo, ¿no? Poético, en una escuela, se relacionó con una religión, que también estaba pensando el orden del mundo. No es como se nos dijo, ¿no? Que solamente los órficos estaban agarrados al mito solamente, sino que en estas nuevas investigaciones que hay, también se señalan que los órficos también tienen su aporte al conocimiento humano. Y uno de los conceptos más importantes es el concepto de la psique o el alma, también. Algunos dijeron, y todos ellos compartieron, un poco a la imagen que sigue hasta ahora, un poco el aliento, ¿no? El aliento como una imagen insustancial del cuerpo, ¿no? Y que subsiste, ¿no? Al Hades, estos eran los órficos, ¿no? Y uno piensa en todo el mito de Orfeo, ¿no? Y piensa en esto insustancial que tendría el mundo, ¿no? Y en este caso, el hombre. Entonces, ahí lo que le quiero explicar es que hay ideas populares, hay ideas masivas, hay ideas que comparten tanto los presocráticos como los órficos. Entonces, de alguna manera, la filosofía clásica separa sobre eso. Y, ¡eh! Aquí está el álbum. Se para sobre eso. Y, de alguna manera, ahí va construyendo, ¿no? El alma como aliento. Después algunos dicen, el alma como éter, ¿no? Nosotros también tenemos eso. Y también como polvo de estrellas, ¿no? Como sustancia de los astros. Pienso en la canción. Polvo de estrellas, ¿no? Y, ¡hola, Lalo! Entonces, ya se va configurando una forma como de entender el origen de esta naturaleza. Es obvio que las personas que observan la naturaleza, ¿no? Se sientan conmovidos por todo esto inconmensurable. Y, por lo tanto, empiezan también a decir cuál es la naturaleza humana y cómo está construida. Y rápidamente llegan a este tema del aliento, del alma. Hay un éter, ¿no? Que hay una sustancia que tiene que ver con los astros. Eso, de alguna manera, va configurando una visión cosmológica del mundo. Es interesante porque esta visión cosmológica atraviesa la mayoría de las culturas en su origen. La que sea, ¿no? La egipcia, toda esta cosa babilónica va a parecerse mucho al tema de los griegos. Entonces, son culturas que están en el inicio de la humanidad que tienen estos universales, ¿no? Y uno, bueno, ahí se va preguntando después por qué. Y, bueno, posteriormente Pitágoras establecerá la relación del alma con la moral, ¿no? Y ahí hay un salto, porque no había una relación directa con la moral hasta que llega Pitágoras, ¿no? Y es evidente porque Pitágoras nosotros vimos que tenía una concepción del lenguaje naturalista y él siente que el principio fundante son los números. Y los números responden a una correspondencia, o sea, corresponden los números a algo trascendental. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, es extraño el ser humano, pero también es predecible porque establece como visiones en donde crea un progenitor, los dioses son creados por los griegos a su imagen y semejanza, ¿no? Son dioses que se pelean, ¿no? Y eso uno lo puede ver en la odisea, en todo lo que tiene que ver con lo que plantea Homero, en la épica, ¿no? Son dioses que se pelean y todo, y el ser humano está en el medio, está ahí en el medio y está siempre relacionado con un fato, un destino, como nosotros vimos en la primera clase. Entonces, bueno, los presocráticos dijeron, chuta, esta es una visión como ingenua del mundo, ¿no? Porque si no vamos a estar con los mitos hasta el final, entonces ellos empezaron a establecer la primera vez que se piensa al hombre sin mitos. ¿Y cómo lo hacen? Con el logos. El logos siempre es un discurso, una interpretación del mundo. El logos es la gran herramienta simbólica que tiene el ser humano como para interpretar esta realidad. Y es interesante porque aquí hay un esfuerzo enorme de estos como 90 pensadores. Aquí tenemos a Platón, Sócrates y Aristóteles que forman un sistema educativo, la paideia, pero estos presocráticos van a criticar esta paideia, porque hablan de un adiestramiento, de una especulación a través de la paideia, de que genera vanidades, que eso después también uno lo va a poder ver, en la universidad, etc., quien tiene título, quien no, ¿no? Entonces los presocráticos se oponen a esta situación evanidosa de ostentar el conocimiento. Y van a establecer cosas bien interesantes que yo creo que ahora debiéramos tomar en cuenta. Ellos saben, los presocráticos dicen, hablaré para quién es ilícito cerrar de las puertas profanos. Vamos a hablar, de alguna manera, para quien entienda, porque rápidamente empiezan a ser perseguidos. A pesar de que son hartos, de alguna manera el liceo, la academia de Platón y Aristóteles se imponen y empiezan a ser perseguidos por distintos lados, se expropian sus casas, por ejemplo, eso está evidenciado en todo lo que uno revisa. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de afrontar algo que la filosofía clásica deja de lado, que es el principio de contradicción. Es decir, una cosa puede ser y no ser a la vez. Y entonces ellos agarran, abrazan las paradojas, las antinomias. Hay situaciones en donde se es y no se es. Inclusive muchos presocráticos hablan de que el ser humano se esconde en la mitad o más y nosotros solamente podemos ver una parte de nosotros mismos. y no todo. Y que el ser humano se resuelve acá abajo. Es loco porque ellos tenían muchos dioses y tienen una presión enorme a los dioses alrededor. Entonces la explicación del mundo a través de los mitos podría haber seguido con ellos. Y sin embargo, ellos sienten que la realidad tiene principios fundantes. Entonces ahí va a aparecer el tema de los cuatro elementos. ¿Por qué está fundado el mundo? Por el agua. ¿Por qué está fundado el mundo? Por la tierra. Y otro vendrá y dirá, no, es importante el aire. Y otro establecerá también, en Pédocles, por ejemplo, no, también el fuego. O sea, son cuatro cosas los pluralistas, ¿no? Está formado por estos cuatro principios fundantes. Pero esos principios son materiales. A pesar de que, por ejemplo, el aire, qué sé yo, no es algo definido, igual está el agua, la tierra, el fuego. Y por lo tanto, en eso, yo construyo una materialidad. Eso es lo que tienen los presocráticos. Y eso es fuertemente revolucionario, porque es dialéctico. Es el demócrito, es el presocrático, es el primer dialéctico de la historia. Y la dialéctica materialista va a traspasar todos esos siglos hasta llegar al marxismo. También hay muchas dialécticas y hay muchas maneras materiales de agarrar el mundo. Pero esta primera es la primera vez que sale la razón a jugar con el logo, que es el bien simbólico, y se agarra de cosas que son concretas y que no tienen la escalera al cielo. Y es interesante porque son los presocráticos, por ejemplo, Diógenes, deja toda su pertenencia. Se va a vivir a una tinaja, ¿no? Y ustedes conocerán toda esa historia en donde se enfrentado con Alejandro Magno, el esperador le dice, bueno, ¿con quién te puedo ayudar? Porque él estaba ahí en una tinaja y él dice, bueno, puedes correrte para que me llegue el sol. Con eso tú me puedes ayudar, porque le estaba tapando el sol. Porque eso era gratuito. Le gustaba mucho ese sencillismo, eso gratuito. Inclusive esto, esta dialéctica de Demócrito, es la que va a tomar Pablo de Roca después. Que es lo que vi ayer. Y qué loco, por eso Pablo de Roca siempre está refiriéndose a Epicuro, que es lo que más vamos a profundizar ahora, también es una de las cosas que más he revisado. Hay un papiro que me gustaría que de alguna manera, a lo mejor en algún momento pudiéramos ver, voy a tratar de llamarlo, de mandarlo. El papiro de Derbeni, yo lo vi así a la pasada, Derbeni. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar la visión de los presocráticos. Entonces este, Derbeni, logra establecer las nuevas investigaciones de finales del siglo XX y principios del XXI sobre el rescate de estos presocráticos. Porque por primera vez se tiene un registro más directo de estas fuentes, digamos, de los presocráticos. Y se salta un poco el tema de Platón y Aristóteles, que lo que hacen es reírse de ellos, mofarse de ellos, y como de alguna manera tirarlos como para abajo. Bien, entonces no es como nos decían que los presocráticos no tienen que ver con los órficos o con los sofistas, porque en el fondo estos 90 pensadores sí tienen que ver, porque también los órficos, a pesar del mito, del mito de Orfeo y todo, están usando las emociones, los sentimientos para construir poesía, pero también de una manera racional. Entonces, no es que la filosofía clásica sea toda la filosofía de la antigüedad. Y es más, aquí estableceron un principio que después servirá para la astronomía y para la física contemporánea, para las matemáticas, aquí está la geometría, está todo, que es el átomo. Y también para las teorías del Big Bang. Porque, por ejemplo, Heráctito establece que todo es movimiento, todo es dinamismo y todos sabemos, este tema no nos bañamos nunca en el mismo río. Dos veces no hay, el río va cambiando y por lo tanto no me puedo bañar en el mismo río. Eso critica la teoría de esta correspondencia, ¿no? Esto, ser eterno platónico. Y a través de eso está en germen lo que sería la teoría del Big Bang y también la teoría de la evolución con Darwin. Porque en el fondo no separa el ser humano sobre algo eterno. Eso que podríamos haber seguido con los mitos, explicando con los mitos hasta ahora las cosas. Por ejemplo, podríamos seguir angustiados y asustados porque si llueve, ¿no? Entonces habría como un presagio de que algo malo va a pasar. Y es un poco lo que ustedes de repente pueden ver en ciertos aspectos con este tema de la pandemia. Existe harto fake news o harto estesis conspirativas. Frente a eso, se ve, se sabe que en las pandemias también se genera eso. Y un poco vivimos angustiados y asustados también por esas teorías. ¿No? Esto ya pasó. Ya pasó. El ser humano ya estuvo así. Ya estuvo asustado y ya estuvo angustiado. El tema es por qué dejó, por qué quiso no estarlo. Y por qué el esfuerzo de 25 siglos lo tenemos que echar a la basura. Bien. Siempre dentro de los límites, estableciendo siempre el cosmos que significa un orden, un orden, un principio. Como sea, el ser humano siempre ha querido controlar las cosas y sabe perfectamente que puede controlar muy poco, pero siempre lo quiere comprender, lo quiere entender. Este principio fundamental se llama Arjé. Muchas revistas, tengo un amigo gruguayo filósofo que su revista es el nombre, Arjé. Es el principio fundante de todas las cosas. Entonces, al final, el principio de la acosidad, o sea, del agua, el principio del aire, el primer principio del agua es Tales de Mileto, el principio del aire, el Anaximenes. Y si ustedes van viendo, Pitágoras, el principio es el número, entonces todas las cosas, una monja me decía que el universo estaba escrito en lenguaje matemático. Y así pensaba Pitágoras. El número era el principio rector. Heráclito, el movimiento. Sin embargo, también hay algo súper importante en los presocráticos. Con Parménides se inaugura algo súper importante porque él habla que el principio fundante es el ser. Y eso es una locura. ¿Por qué? Porque dice que todos participamos de algo. ¿Y de qué participamos? De este ser. Y eso va a marcar un antes y un después también. Porque ahí, en ese ser, este ser tiene la capacidad de opinar, tiene la capacidad para interpretar y comprender las cosas y creer en el logos, en ese logos. Fuerte como para llevar adelante las cosas. Algunos dijeron que con axiomas, con dogmas, por decirlo así. Algunos trataron a los presocráticos de dogmatismo. Pero fíjense que hay algo interesante. Que ellos, aunque los consideráramos dogmáticos, surgen en una religión griega que carece de dogmas. La religión griega, en el fondo, era como bien permisiva, por decirlo así. Y no existía una casta sacerdotal encargada de mantener una ortodoxia. Eso es súper importante porque muchas veces dicen por qué nació ahí la filosofía, por qué ahí se empezó a pensar. Pero piensen que entonces no tienen un, como decirle, un principio punitivo, ¿no? No existe esa casta sacerdotal que me está diciendo que si yo me salgo o no me salgo va a haber un castigo, ¿no? Hay una libertad que me permite que esos 90 o más pensadores tengan distintas maneras de fundar el mundo. Se lo permiten. Y pelean, pelean por mucho tiempo, casi dos siglos, para ver qué va a salir de todo esto. Sin embargo, en esa pelea surge la astronomía, la geometría, las matemáticas, todo. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen algo que la investigación es súper importante. Hay una finalidad en sí. No tiene intereses utilitarios. Es decir, todo este pensamiento tiene una finalidad en sí misma. Que es un poco también lo que decíamos ayer también en relación al arte. El arte tiene una finalidad en sí misma, ¿no? Y no tiene este tema así tan utilitario como de alguna manera este pensamiento, ¿no? Como que los presocráticos dicen, bueno, no vamos a pensar para poder de alguna forma generar una evidencia de que existe un ser superior. No. Vamos a pensar porque pensar ya es definitivamente importante y en la finalidad en sí misma. ¿Eso saben lo que genera? Es loco porque es un fuerte materialismo, pero un grado de abstracción alta también. O sea, tenemos un materialismo con estos principios, yo me estoy agarrando del agua, del movimiento, etcétera, pero con un fuerte grado de abstracción. Esas dos cosas tensionadas son los principios del conocimiento y de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que genera los presocráticos? No solamente quieren entender el mundo, sino que generan un discurso para interpretar ese mundo. Y al generar ya un discurso, es lo que realmente igual, es lo que va a quedar hasta ahora. Es el discurso el que va a quedar de los presocráticos. A pesar de que nos ha costado tantos años llegar a ese discurso y no tenerlo como matizado, permeado por los copistas, por estos también interpretadores, o por gente como que los cortó un poco los sesgos. Uno de los principales presocráticos, y bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y en general uno dice, ¿por qué? No sé, hay uno como que uno empieza a preguntarse, Epicuro. ¿Y por qué? Porque resulta que él se pone a pensar y genera lo que se llama una asepsia del pecado. Y lo que pasa es que él, con toda esta configuración del alma, el alma la hace morir con el cuerpo. El alma la considera mortal. Y eso es revolucionario. Porque él se da cuenta de que todos los mitos habían mantenido angustiado al hombre. Es decir, la religión o la mitología solamente podía controlar a un hombre si ese hombre era inmortal. Porque, ¿dónde venía el sentido punitivo de los dioses? Solamente después de la muerte. Después de la muerte, de acuerdo a como yo me había portado, existía el infierno, el paraíso, etcétera, y yo podía entonces, estaba al arbitrio esa alma de los dioses. Pero Epicuro dice que el alma es mortal, que muere junto al cuerpo. Y eso es una locura. ¿Por qué? Porque permite la posibilidad del infierno. Impide la posibilidad del castigo y también de la culpa. Qué loco. Entonces dice que la culpa está en las creencias míticas y teológicas que asignan a los dioses el sistema de castigo. Si tenemos dioses, tenemos castigo. ¿No? O tenemos premio frente a nuestro proceder. ¿Pero cómo? Después de la muerte. ¿No? Entonces, si yo logro que el alma muera junto al cuerpo, yo voy a librarme de la culpa. Y eso es lo que de alguna manera le molestaba mucho a todos de Epicuro. Entonces, él quería vivir. Ahora, uno dice, pucha, quería vivir sin culpa, hacerle mordimientos, etcétera, y no quería ser responsable de nada. No. Él dice que, pero no sin justicia. Entonces, lo que hace es introyectar la justicia en el alma humana y darle la responsabilidad al ser humano por esta vida que va a tener mortal. colocarle la cabeza que es mortal. Entonces, él dice, ya no vivimos la tragedia. No estamos en una tragedia y nosotros tenemos que aprender a vivir. Eso es lo loco de Epicuro. ¿No? Y entonces marca la frontera entre lo humano y lo divino. Y al marcar la frontera, entonces me hace repensar todo. Dice que la culpa es relativa y que yo la introyecto en la justicia. O sea, si alguien no es justo en esta vida, va a sufrir en el momento y va a tener una menor calidad de vida. Y ese ya es suficientemente castigo. No necesito morir. No necesito los dioses que me vengan a decir esto o lo otro. Y por lo tanto, critica fuertemente a la paz de ella porque dice que es especulativa y supersticiosa. Y que no tiende ni persigue la búsqueda de la felicidad. Que no le importa la felicidad del ser humano, sino que lo que le interesa es que el mundo se viva angustiado con la culpa, con, digamos, tener que tener remordimiento, y de que puede, de alguna manera, ser castigado. Y no le importa la felicidad. Y no le importa la felicidad. Entonces, ahora piensa una cosa. El Epicuro habla del arte de vivir. Y bueno, hay que como resistirse a esto punitivo. Y el otro día pensaba, hablaba de este tema del acoso, la violencia, todo el tema de género. Y se está hablando del punitivismo. No sé si ustedes lo han escuchado como concepto, pero se está diciendo que, por ejemplo, ante el tema de la violencia de género, se está estableciendo una forma de punitivismo. Es decir, con una funa, etcétera, se está llevando a un límite, de repente, al acosador, abusador, lo que queramos ponerle. Incluso muchos chicos se están suicidando. Porque no hay un apoyo al otro que cometió ese delito. Pensemos en un delito, porque si uno dice error, también salta, pero ese delito. Entonces, claro, sí, se unera esa presunción de inocencia. Y sobre todo, además, se cae, se reproduce en el sistema punitivo. Entonces, el feminismo también está como, reflexionando sobre eso. Y yo me puse a reflexionar también sobre este tema. ¿Por qué Epicuro le molesta el punitivismo? Porque eso es lo que está peleando. Está peleando contra el castigo de los dioses. Y a veces uno dice, no, pero si hay que generar esto y lo otro. Pero uno dice, se está apoyando a la otra persona que está vulnerando los derechos. Se está, creo que no es suficiente con lo que pasó con el tema de control de impulso. Porque va más allá de eso. Lo dicen los abogados, los psicólogos. Hay que hacer una terapia. Y hay que apoyar. Tiene que haber escuelas. Tiene que haber un sistema que apoye a estas personas. Porque yo, la verdad, no creo que un chico de 20, 25 años no tenga una rehabilitación. No sé. ¿Me entienden? Entonces, a veces siento que estamos cayendo en reproducir este sistema violento con otra cosa también más violenta. Entonces, veo este esfuerzo también de Picuro del arte de vivir. O sea, y esto lo veo, también lo tengo relacionado con un buen vivir también. No pienso en el zapatismo. Porque en el fondo no se trata de vivir angustiado, de vivir o tener una ética o un sentido humano solamente por un castigo o un premio. ¿No? Sino que se trata de estar más allá de ese tipo de cosas. Y... O tener la aspiración legítima de estarlo porque todos somos terriblemente contradictorios. Él, entonces, está contra este punitivismo y la providencia. Eso es muy importante. El sistema de los griegos de la mitología no se entiende sin el fato, sin el destino, sin la providencia. Entonces, yo tengo que echar abajo ese tema de la providencia de Epicuro, lo sabe. Porque si no, no puedo establecer, si yo no corto ese destino, si yo no corto ese fato, en esa fatalidad, yo no puedo establecer un arte de vivir. No puedo. No puedo ir hacia donde va Epicuro, que es el tema de la felicidad. Entonces, le deja la responsabilidad a los humanos. Y se lo deja a un hombre finito. Dice que hay una ética sin infierno, una ética sin paraíso, en donde yo puedo reflexionar, para eso es el conocimiento, para eso es la reflexión y la capacidad de filosofía, como para poder darme a mí misma una mejor calidad de vida. Y no vivir con culpa, no vivir con este tema de, con miedo a ser castigado. Y la felicidad para él es más una ausencia de estos problemas, de estos remordimientos, de estos como que te come la cabeza, dicen los cabros ahora, como estar siempre ahí dándole la vuelta a las cosas. Esta ausencia de estos problemas, liberarse de estas situaciones. Él no quiere y ahí no es marxista, porque no quiere una subversión de estos valores para que haya un movimiento de masas, ¿no? Ni tampoco él quiere que asciendan el poder los de Picuro, sus discípulos. Entonces, no persigue el poder, diógenes tampoco, diógenes, ustedes ven al emperador, no le pidió nada, no quiere acceder al poder y eso es raro para los griegos, porque los griegos todo, todo era para ser ciudadanos y para acceder al poder. Esa es la filosofía antigua y todavía estamos en eso. Entonces, ellos generan los principales sistemas de conocimiento de lo que se llama la teoría política, pero aunque contemporánea la teoría política se construirá en el 16 y en el 17, ¿verdad? Con el príncipe y todo eso. Pero ya los griegos están estos sistemas, estos regímenes, las tiranías, la aristocracia, ya está echado a andar las democracias, ¿no? Y se pelean ahí estos sistemas de gobierno. No hay construcción en los griegos sin poder, sin este poder llegar arriba, ¿no? Los iniciados, esa configuración que nosotros hasta ahora tenemos. Sin embargo, los presocráticos no quieren acceder al poder, entonces se transforman en una piedra del tope para ese mismo poder. Y es interesante porque Picuro saca las máximas capitales, se llama, y dice algo así, dice, el jardín tiene algo de comunidad religiosa, resulta un santuario suyéneri al margen del mundo caótico de la política ciudadana, pero es un ámbito sin misterios, sin revelaciones, sin promesas ni milagros y sin sombras fantasmales. O sea, qué loco que despoje de todo, despoje de todo sistema de trascendencia, resulta que genera una escuela que es su jardín, lo abre a prostitutas, que eso generó un lío, ¿no? Fui viendo las prostitutas que él aceptó, interesante, cada una tiene una historia, y además los esclavos y las mujeres. Entonces, con eso tiene la filosofía en todos lados, ¿no? En todas las castas, por decir así, todas las capas, y logra entonces, de alguna manera, llegar a todos esos excluidos de la ciudad, esos excluidos de la poli, y eso también es revolucionario, ¿no? Entonces, se lo acusó de orgías, porque donde había mujeres había orgías, se lo acusó de libertino, se vino con todo el mundo, le cerraron varias veces el jardín, él tuvo que ir cambiando de espacio, entra en una cosa como transhumante, pero a ellos no les importa, porque ellos de alguna manera están despojados de todo ese sistema que el griego ciudadano persigue, ¿no? Recuerden que el griego tiene algo homoerótico, el griego tiene algo que nosotros también tenemos en los sistemas literarios y culturales, el sumum del amor de los griegos es hacia otro hombre, el griego no quiere a la mujer, el sumum del amor no es a la mujer, sino que a través de la mujer preserva la especie, solamente, y lo que hace, la única que tiene la fuerza para conversar con ellos es la etaira, la filósofa mujer, que en muchos casos tuvo voz, muchas veces no tuvo voto, en estas ágoras y en estas cosas que ellos armaban, pero en el fondo siempre hay un maestro y un discípulo y esos dos son hombres, pelean además juntos y por lo tanto son homoeróticos, creen que el hombre es para la guerra y por lo tanto se tienen como los 300, no como esa película, necesitan a un hombre al lado, no solamente para pelear, sino que también como discípulo y esa es la paideia, no estamos llevando adelante a las mujeres, a los, a los, digamos, a los esclavos, no, no estamos en esa, no, esa es la democracia es completamente reducida, no es democracia, entonces de alguna manera siempre a mí me llamó la atención ese homoerotismo, que los hombres tengan un cariño especial por el socio, piensen ustedes en Genaro Prieto de la literatura, o por el que juega fútbol conmigo, el que, bueno, yo envidio eso porque muchas veces las mujeres no tienen mucho eso, estamos como en la cola del pano, de repente pelando, por ejemplo, o con la carga emocional, sí, de toda la historia, pero a veces nos jugamos juntas, ¿no? ¿Por qué no escucha nada? Yo estoy escuchando bien, ¿no? Chuta, ¿y ese era el Lalo? Sí. ¿Escuchas ahora o no? No, no escucha nada. a ver, déjame ver, y si desactivo el audio, ¿ahí? ¿Aló? Dijo que iba a entrar de nuevo, ahí está, ahí sí escucho, sí, ahí sí escucho. ¿Ahí sí? ¿Qué te perdiste? Te perdiste el lomo erótico. Fue como un minuto. Ah, fue poquito. Bien, entonces, en este jardín que es literal, así se llama su escuela, el jardín. Yo no tenía idea, yo pensé que realmente era un jardín que él abrió, pero no pensé que era una escuela, así, y que había sido tan perseguida y todo, y el tema de las prostitutas también me llamó mucho la atención, porque cae algo como una leóncia, una cosa así bien extraña, y además con nombres, ¿no? O sea, eso ya está establecido, imagínense lo revolucionario que fue, y obviamente que si habían prostitutas, mujeres, etcétera, hubo todo un lío con Epicuro porque se le acusó muchas veces de este tema de las orgías, y de ahí viene el hedonismo, ¿no? Esta cosa, porque claro, él lo bajó siempre como era antitelológico, antiescatológico, él estableció una ética de la resistencia, muchos hablan de la ética de la resistencia, y que está basada en esta justicia, ¿no? Que es algo muy simple, no hacerse daño los unos a los otros. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pueden ver, los presocráticos pueden llegar hasta ahora, por ejemplo, Borges decía, el mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, es decir, ahí tenemos todo Parménides, todo Heráclito, la configuración del mundo como ser y no ser, como movimiento, como que algo se nos demuestra, se nos manifiesta, por decir así, pero también se nos esconde, que nada es eterno, absoluto, sino que, a pesar de ese materialismo, yo puedo ir hacia una visión sin dioses, ¿no? Ahí también hay un esfuerzo, y bueno, lo que les decía, que también hay una especie de relación de los presocráticos con todo lo que va a configurar la física contemporánea, la astronomía, con estas visiones como más evolucionistas de la historia, ¿no? Porque si nosotros tenemos una visión mítica, ¿no? Y nos quedamos con lo eterno, entonces todo eso se va a repetir constantemente, constantemente, ¿no? Y no habría otras posibles explicaciones del mundo. Y el tema es que hay siempre otras explicaciones del mundo, otras interpretaciones, y por algo se deja a un lado un discurso y pasa a otro a ser importante, y por algo se toma de nuevo este sistema de correspondencia trascendental y se corta con toda la tradición materialista. Eso es importante porque, fíjense que estuve escuchando en una clase de Pablo de Roca que dijo que se lo pudo mandar en 1960 en la Universidad de Chile de una cátedra y él habló de la traición al materialismo acá, en este momento cuando se hace se establece una traición a los presocráticos a través de Demócrito con el tema del átomo, una traición epicuro al materialismo de Epicuro y de los presocráticos, por supuesto el haber tomado haber impuesto las visiones de Platón de Aristóteles en el sentido de que recuerden cuando veían que la palabra era simulación que la palabra era simulación que el arte era simulación bueno, Pablo de Roca dirá que no y ahí se homologa a los presocráticos dice que no es una simulación sino que es la imagen de la realidad del mundo y que si bien es una imagen es también una forma de conocimiento y por lo tanto de alguna manera ahí en ese sentido lo que hacen los poetas contemporáneos o las vanguardias también es unirse a un materialismo que por algo se dejó de lado esa corriente materialista con todas sus versiones ¿no? se va a dejar de lado por una corriente metafísica y la pregunta es nuestra deberá ir hacia ¿por qué pasó eso? ¿para qué pasa esto? ¿por qué se deja de lado esto? ¿en qué incide en nuestro mundo actual el tomar un discurso o el tomar otro? porque alguien nos está diciendo hay un censor que nos dice esto leamos esto no esto pasémoslo en la universidad esto estudiémoslo esto interpretémoslo y esto dejémoslo de lado entonces el tema el tema de los presocráticos es que establecen siempre una duda una sospecha siempre son muy escépticos yo creo que es importante eso para la investigación no creerse la primera cuestión que está por ahí y en ese sentido claro la filosofía clásica va a actuar más con con un canon de alguna manera esto es así eterno y esto es de esta forma y no puede ser de otra forma ¿no? y esa 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 falta de investigación también ese cerrar un poco el conocimiento es lo que le molesta a los poetas también contemporáneos y lo que le va a molestar a los filósofos contemporáneos cuando digan no pues que no estamos ya para el sistema de correspondencia no no estamos para eso ahora vamos a cuestionarlo todo y y por eso entonces también el arte se une a la filosofía en este esfuerzo por ir diciendo bueno hay otros caminos hay otra forma no necesariamente tiene que venir algo de afuera ¿no? y estar poniendo todo nuestro nuestro buen vivir por decir así o nuestra felicidad o falta de felicidad afuera de nosotros y yo creo que esa es la gran pelea hasta hasta llegar a hasta ahora creo que no no es algo lejano por ejemplo todo lo que estoy hablando de la violencia de género y el punitivismo creo que dialoga realmente con lo que Epicuro estaba pensando entonces eso también deberían pasarlo en distintos lados está bien que me pasen lo que hegemónicamente triunfó ¿no? pero pásenme lo que lo que perdió supuestamente también pásenme lo que perdió porque yo con todo eso yendo haciendo las lecturas y pensando en mi pensamiento me podría hacer un una imagen por último un crisol una imagen más compleja y más matizada de la realidad para poder seguir investigando porque esto no acaba imagínense hay muchas cosas muchos papiros que no están descubiertos se van a descubrir después muchos sistemas tecnológicos que todavía no han sido inventados que puedan leer esas cosas hay muchas cuestiones que están perdidas o quemadas o ya no van a poder ser nunca recuperadas o sea nosotros vivimos sobre un fragmento esa es nuestra cultura y siempre lo vamos a saber hay una estética del fragmento estamos siempre ahí en una cosa fragmentaria pero bueno pasen todo lo que haya y no dejen de lado algunas cosas y sigan haciendo como la academia como el liceo bueno y ahí con la academia y el liceo nosotros podemos establecer nuestra misma pared de ella por nuestros mismos sistemas de educación como son también de control social y vuelven a repetir y a reproducir el sistema que también se generó con la filosofía clásica ¿no? entonces hay un orden del discurso diría Foucault alguien dijo esto se leía esto no y el investigador lo que tiene que hacer es ir sacando justamente lo que perdió porque así hay otro aporte y se complementa ¿no? frente a todo lo que se nos está entregando de una manera como más oficial eso un poco ya comentarios hoy redondeé eso me gustó que ayer me faltó pasión ahora los veía muy muy como se llama también atentos y todo ayer lo intenté hacer lo que pasa es que las personas sabían todo el Gabriel y el Leo entonces fue más difícil pero pero además también hay más sentí más atención también quizás yo también estaba más concentrada así que me gustó Chapo y ustedes y Gabriel por ahí está faltas mal oye ahora sí ahora parecí a ver es que aún no no se conecta no no pero habla nomás pregunta o comenta que se yo ahora sí sí interesante este estudio de los presocráticos porque no se tiende a uno tiende a pensar en los presocráticos unos cuantos unos cuantos filósofos pero hay todo un mundo detrás o sea por ejemplo lo que tú has hablado y respecto al no sé o Heráclito que hablaba del fuego me parece o no Tales hablaba del agua ¿cierto Karine? sí este foco como en los elementos los elementos claro lo lógico sí frente a las ideas que vendría después pues el logo se instauraba la palabra la fracción la idea pura acá no porque el presocrático eso era lo interesante y lo que después de alguna manera bueno mucho más adelante con esta con esta revisita de de la filosofía presocrática después rescató Nietzsche siempre sacó Nietzsche porque es uno de los filósofos de cabecera así que hace como esta revisita bueno esta relectura de la filosofía esta como genealogía de la historia de la filosofía rescatando los presocráticos claro la genealogía de la moral también tiene que mucho ver con eso claro vendría como a ser como para él para Nietzsche en este caso la lectura de los presocráticos como antes del lobo antes de este caso de la razón de la ratio por así decirlo occidental porque vendría esto porque para él representa la decadencia de occidente bueno a grandes rasgos es lo que planteaba y por eso rescata a todos estos filósofos antiguos antes de Platón interesante y bueno habla también del materialismo o sea entendido como decía el tema de los elementos de la naturaleza como elementos constituyentes como del mundo y de la visión del mundo de la cosmovisión genial disculpa es contradictorio porque uno cree cosmológico orden y lo usa como cosmológico como lo entiende actualmente pero ellos lo veían como un orden y muy agarraba la física después Aristóteles va a hablar de la metafísica pero era más allá de la física de la física pero es interesante porque igual los presocráticos y siguen estando en la razón siguen estando en el logo pero claro muy relacionado con lo cosmológico y todo y en función de eso en contraste yo creo que Nietzsche claro viene la filosofía antigua la filosofía clásica como como mucho más relacionada con esta función más lógica y sin embargo los presocráticos también ya están trabajando en ese nivel lo que pasa es que son como de transición porque si lo pensamos más allá como que es difícil desligar el conocimiento humano de la razón como algo propiamente no sé si llamarlo intrínsecamente humano igual es como aventurado pero como que la separación objeto-sujeto no es tal pero al mismo tiempo es imposible conseguirlo de otra forma no hay otra forma de entender el mundo a través de la razón pero al mismo tiempo es insuficiente es como esa es la disyuntiva por eso bueno que de alguna manera por eso por ejemplo el mismo Nietzsche bueno de nuevo Nietzsche que rescataba más que la filosofía en sí misma por ejemplo el arte porque es transfiguración en vez de como atracción es genial la poesía rescataba la música porque son lenguajes de alguna manera artísticos el arte mismo para él es preferible a la filosofía por eso mismo porque transfigura creativo eso es como la naturaleza lo que coincide como el mundo como la creación sí porque se pegue el salto claro qué loco eso sí bueno siempre está Nietzsche y de hecho Pablo de Roca tiene sus principales influencias también en Nietzsche entonces nosotros leemos la cuestión que se llama el origen de la tragedia lo apolíneo lo dionisiano entonces eso nos marca mucho también y claro Nietzsche revisita todo el mundo de los griegos también entonces también es uno de los filósofos que revisita el mundo de los griegos muchos lo hacen muchos lo hacen entonces ahí uno va siguiendo los caminos de la filosofía como hacen esta nueva visita a ese mundo y ¿y el Lalo? ¿y los demás? no interesante me me queda dando vuelta desde la primera clase esta lógica de cerrar de poner de fronteras o sea que existe la palabra y existe el concepto o sea la palabra y la cosa juntas y es una eterna pelea si uno lo ve en el fondo los presocráticos lo que hacen es meterse ahí en función de decir no todo tiene todo se tiene que dudar de todo para poder efectivamente descubrir por decirlo de alguna manera la realidad real no sé si será el mejor concepto pero me parece que es interesante porque al final de cuentas es algo que no se ha resuelto del todo o sea existe el materialismo existe este lado del mundo por así decirlo en términos del pensamiento pero es algo que está constantemente encima el tema de la religión y cuando hablo de religión no hablo de religión como un concepto teológico sino que también como un concepto político lo que se han parado son verdaderas religiones que construyen dogmas y que defienden ese dogma a muerte y en eso se transforma la vida en una propaganda de ese dogma impidiendo que haya el otro ser revisionista ser demasiado crítico ser individualista bla 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 todavía está penado y culpado el espíritu crítico y yo creo que ahí hay un elemento que para mí es central hoy día y me parece interesante porque yo la verdad es que no tenía nociones muy vagas del tema de los presocráticos y tal como tú lo planteas y todo un mundo ahí lo dijo Gabriel también es interesante hay que investigar ahí me voy a meter ahí un poco pero ha salido ahora bueno yo le puedo mandar los libros que revisé las tesis ha salido ahora una línea súper fuerte con este papiro nuevo que es el de Erbeni pero lo loco es que se va a seguir descubriendo otras cosas entonces es interesante porque ahí te plantea un campo de investigación es muy bonito eso porque van a empezar las tesis ¿cachai? toda esa cuestión fíjate que es interesante sobre todo porque si tú lo pensás hoy día está en cuestión la iglesia están en cuestión las instituciones fuertes las que son incuestionables están en cuestión el patriarcado que en alguna medida hasta hace unos veinte o treinta años atrás era algo intocable era así y no más hay punto entonces y lo comparo con el tema del feminismo que nombraste tú con este tema de la funa y todo eso porque en el fondo en vez de construir críticamente la contradicción con lo dogmático por así decirlo se tiende a crear otro dogma y no se seguimos metidos como decirlo seguimos metidos en esta lógica de ponerle frontera a la esto que hablábamos en la primera clase la palabra y la cosa digamos y me parece que ahí es como que como que estamos entretenidos en esa pelea de lo mío es la razón y los otros dicen no que se yo obviamente una disputa de poder pero de fondo está está esto otro yo hace un par de años atrás me empecé a hacer la pregunta de bueno y lo popular de dónde viene cómo se expresa lo popular lo realmente popular no lo no lo no lo he pasado por el sedazo burgués por decirlo de alguna manera para utilizar ese tipo de lenguas y lleva una cuestión que me me llevó a distintas cosas que todavía está ahí que todavía la tengo ahí puesta en la mesa digamos en términos de discusión y que la veo en cada momento digamos y me parece que justamente con esto que estas clases que hemos tenido para mí son elementos que me permiten decir ya sí estoy desesperado por descubrirlo esencialmente popular y claro siempre va a estar tapado va a estar subyugado porque es la realidad más cruda más más material más tierra más agua más aire y por lo menos para mí ahí yo estoy super contento y con esto de los precios tráticos voy a tener para entretenerme por aquí quería hacer un alcance rapidito decía en relación a de roca él habla de un realismo popular constructivista o constructivo les voy a mandar la grabación les voy a mandar toda la grabación y también habla de un barroco popular latinoamericano a todos le ponen lo popular que claro está en la guerra fría y todo pero también ahí me hizo repensar lo popular ¿no? lo popular de dónde viene y todo y cómo también lo fuimos dejando de lado cuando entramos a la universidad la universidad en el siglo XV se parte para una universidad Karina diste con una cosa muy buena muy de acuerdo cuando estudiamos de roca en la U el barroco ahora que tú lo mencionas tiene que ver con este proceso ¿cómo era? de canibalización ¿sabes acordado? ese concepto de canibalización de transfiguración de los conceptos por años por ejemplo el barroco es un concepto propiamente europeo ¿y cómo se canibaliza y se asume en el lenguaje en este caso por ejemplo de la poesía latinoamericana para construir una nueva identidad la antroposal genial en este caso el barroco postulado bueno uno de los variantes de las que tiene la poesía de roca este lenguaje como visceral de las imágenes fuertes de este canto como trágico también tiene que ver con eso con esta canibalización no es da para mucho eso genial genial y ahí figura de alguna forma también el lobo también frente al cano en algún momento vamos a ver el movimiento antropofágico porque por algo por algo de roca saca el 22 lo he comido porque el 22 1922 es la semana del 22 de la Bienal de Sao Pablo y ahí está el movimiento claro entonces si si quieren leer de eso yo voy a mandarles también todo pero si por todo eso se va se va relacionando ya y Javier y Eva si quieren decir algo comenten bueno antes que nada agradecerte tu presentación tu tu raconto la verdad es que estoy aprendiendo como chancho estas cosas no me las había siquiera preguntado y les agradezco también a Lalo a Gabriel que estas complementaciones que van contribuyendo a adquirir más conocimiento estoy claro que esto es como un barniz de lo que hay detrás pero interesantísimo como en esa época en que a lo mejor porque vivían una vida más simple de menos ajecheo o menos impacto comunicacional especialmente podían llegar a tener estas claridades que posteriormente sirven de base a estas grandes avances que hemos tenido en los últimos años para mí es impactante lo que ocurre con la validación de la teoría inicial y hoy día está demostrado de la creación de la naturaleza a través del Big Bang entonces estas cuestiones a las que contribuyeron astrónomos chilenos con esta de la supernova el trabajo que hizo hicieron estos dos astrónomos chilenos el José Massa y no me acuerdo en este momento que era el director del centro de investigación de la Universidad de Chile de astronomía de la Universidad de Chile entonces estos grandes avances que hoy día nos sorprenden ya estaban cimentados en esta claridad con que podían reducir su conocimiento esta fundación del átomo la piedra angular o primera piedra del conocimiento en el mundo de la ciencia que hoy día sabemos que está mucho más allá en términos de sus componentes pero era la representación de esa base era el primer ladrillo entonces la verdad es que les agradezco mucho he tomado hartos apuntes me abren muchos espacios para profundizar me encantó el tema de los presos cráticos que a su vez tienen esa consistencia conocía este cuento de biógenes con Alejandro Magno bueno eran auténticos de verdad era casi como un apostolado su vida en coherencia y la verdad es que con eso tiene también el sentido de lo que hoy día tanto nos preocupa y tanto no por contraposición nos tiene afectados que la simpleza que llega a la felicidad esa coherencia que hoy día perdemos con tantas presiones comunicacionales y de todo tipo de consumo en fin así es que me me abre muchos ámbitos de interés en profundizar y conocer muy agradecido que bueno te veo entusiasmada eso es bonito también quieres decir algo eso es bonito el entusiasmo porque así ustedes siguen buscando y si quieren más material alguien me tiene que recordar Lalo me va a recordar me va a recordar que tengo que mandar el material hay hartas cosas ahí ustedes pueden ir viendo cosas más complejas menos complejas pero hay hartas cosas que se pueden revisar Eva si bueno el tema de los presocráticos lo que te decía la vez anterior no es cierto recordar las clases de filosofía del liceo yo me acuerdo que esto lo vi con mis profesoras de filosofía que eran maravillosas unas tremendas mujeres y de alguna manera también a mí me hizo mucho sentido en esa época de hecho yo tengo guardadito mis cuadernos con todos los apuntes dentro de todos los cachureos que guardo pero de alguna manera hacen sentido porque también cuando uno los revisa desde otro lugar desde otro tiempo personal también van hablando de nuevo estas mismas voces de aquella época y me acuerdo que me hizo mucho sentido este tema de la libertad de la libertad creativa de la libertad de pensar de no tener miedo a reflexionar de que no poner diques al pensamiento me acuerdo de esa frase porque la tomé en algún momento me acuerdo yo escribo entonces están mis cuadernos de filosofía llenos de poemas por las orillas y dibujitos y cosas que hacía en esa época y claro que todavía siguen haciendo sentido ya esto mismo me acuerdo también que fue cuando después empezamos a aprender como la filosofía de Platón y que había que aprender ciertos axiomas porque esto es pero no es y cuando es esto pero no es esto ahí me quedó la grande y como que de alguna manera dije como también se había pasado de una cosa a la otra nunca entendí el paso y me fui como también planteando en ese momento bueno y qué pasó acá porque hay una cosa que no se articuló con la otra después de los años claro uno entiende que ciertos movimientos surgen otros que son la respuesta de la anterior y viceversa y después todo de alguna manera va como cobrando un sentido pero fíjate que conectándolo con el presente hoy día en la tarde tuve una conversación con una profe de filosofía también que trabajamos en el colegio y es justamente esto como uno se torna como casi un bicho extraño porque cuestiona porque cuestiona al sistema o porque cuestionas las decisiones que se toman y el miedo también que está instaurado en todos nosotros por decir algo que a lo mejor tiene mucho sentido que es muy obvio que es casi evidente pero no se dice por qué por miedo y por miedo a qué a que te cataloguen a que te digan a que te apuntes con el dedo a perder la pega a miles de cosas entonces no sé yo siento que esto mismo de la pandemia que estamos todos encerrados en nuestras casas por una medida de protección la que que se yo la la mascarilla ya se entiende que hay un sentido ahí pero yo miro un poquito más allá qué va a pasar con nuestras prácticas en la sociedad después de esto cómo nos vamos a relacionar después de esto si ya había un tema de miedo qué va a pasar con eso ahora cuando ya esta cosa baje cuando de nuevo podamos salir a la calle que a lo mejor va a ser no sé en cuántos años más normalmente que volvemos a eso en algún momento o sea me preocupa el mirar cómo hacia dónde vamos hacia dónde va todo esto esto mismo del pensamiento yo miro mis estudiantes o sea ninguno de ellos hoy día va a escoger una carrera artística porque el arte no da plata y cómo si todos los chiquillos que se dedicaban a hacer eventos a tocar música qué sé yo no están ganando y han tenido que transformar y hacer una cosa súper comercial y todo como todo restringido a eso ya nada es gratuito y ese sentido de lo gratuito y de la libertad que nos dialogan los presos criáticos a mí me parece soñar en otra era y me acuerdo de mi papá no sé porque falleció en el 2016 mi papá era un poco así él como que no tenía dique en sus formas de pensar y de expresar y me recuerda a eso a un mundo que hoy día yo veo que se nos está diluyendo y eso es lo que no me asusta pero me insiste en seguir tomando conciencia porque para mí eso es como lo fundamental y tomar conciencia el reflexionar el pensar el no detener esa curiosidad intelectual el no tener miedo también a pensar porque ni siquiera te estoy diciendo hablar es a pensar yo pensaba en tu papá en el tema del telecomunicante como se llamaban eran de radiofonía radiofonía y en el fondo claro y ahora estamos muy parecidos ahora estamos muy parecidos con esos mensajes y todo ya pues entonces de esto era más o menos la cosa lo veo muy entusiasmado gracias porque también me gustó mucho la clase y todo así que sí pues hay que seguir ahí buscando cosas y ahí Lalo me va a recordar para que yo les mande algunas cosas de las que revise y otras que y otra que ¿cómo se llama? se me imagina que también le pueden interesar es interesante los cruces que no todo está separado quizás a lo mejor también se me hizo una cuestión como de estanco y cronológica una cosa como cronológica pero en el fondo en el fondo todo está mezclado todo está mezclado está todo imbrincado está todo entonces es interesante ver cómo empezó esto también porque filosofía pero también se pasa a la ciencia pues también tiene mucho de mitología pero después tiene un salto hacia la lógica y hacia la filosofía pero a mí me da una idea como del renacimiento también esta época porque está todo imbrincado y no como después todo el departamento está entonces el que es ingeniero es ingeniero el que es profesor es profesor yo encuentro que también ellos nos dan un ejemplo como también fue el renacimiento como de algo más integral y eso también a mí me sirve me gusta entonces que estén súper bien nos estamos comunicando y seguimos para la otra clase y con lo que viene ¿ya? un besito estén bien te agradezco chao 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 chao